En México, la diabetes tipo 2 es una de las principales causas de muerte. Solo en 2021 representaron el 13% de las defunciones. Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2022, la prevalencia de diabetes en la población mexicana es de 18.3%. Sin embargo, para los pacientes diabéticos, recibir atención especializada de forma oportuna puede ser un desafío. Si voy a una consulta tradicional, me llevaría si acaso 5 horas en el trayecto de que salgo de la casa donde llego al consultorio de un médico y esperar el tiempo para que me atiendan y el regreso a casa. No solo el tiempo de espera puede ser una barrera, sino también el gasto de asistir a una consulta especializada. Viéndolo por la cuestión económica, tiene que desplazar uno a las 4 o 5 de la mañana y pues por el problema que yo tengo en la diabetes, tengo que comer a mis horas. No puedo andar cargando, sino tengo que gastar gastos que yo no tengo previstos. Por eso, en la Ciudad de México se implementó un proyecto piloto de telemedicina con el objetivo de derribar estas barreras y mejorar la calidad de la atención. La diferencia principal en la teleconsulta es que el paciente no tiene que desplazarse a ninguna otra unidad de salud, siendo que se lleva a cabo en este mismo centro de salud y podemos tener aquí mismo la valoración por un médico especialista. Nos ha permitido como médicos generales el acercamiento al tratamiento de especialidad. Este proyecto piloto fue creado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los Servicios de Salud OPD-IMS-Bienestar de la Ciudad de México, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Carlos Slim. Este programa ha contribuido a mejorar el acceso a los servicios médicos y la oportunidad de los mismos. De esta manera, la gente en la Alcaldía Xochimilco pudo acceder, dentro de su centro de salud cercano a su domicilio, al servicio de atención médica de un especialista, evitando de esta manera trámites administrativos de referencia y contrarreferencia de asistir a otro hospital para pedir una cita de un especialista. Se ha demostrado que telesalud no solo es posible, sino que también es necesario. Para el BID, la transformación digital de los sistemas de salud es fundamental. Este proyecto piloto muestra cómo la digitalización puede mejorar la calidad de vida de las personas. Basado en un marco de referencia de la Organización Mundial de la Salud, se muestra cómo, siguiendo estándares internacionales, se logran resultados muy positivos en los territorios. Estoy viendo los grandes beneficios de este programa porque de acuerdo a mi enfermedad he notado demasiada mejoría. Para este proyecto, se utilizó la plataforma Mido de la Fundación Carlos Slim, que permite la vinculación entre el personal médico del centro de salud con el especialista para la realización de consultas médicas a distancia. La Fundación Carlos Slim tiene como objetivo diseñar y desarrollar soluciones que favorezcan la resolución de los problemas de salud pública más importantes, bajo un enfoque de salud pública personalizada. El abordaje de la diabetes requiere del esfuerzo conjunto de pacientes, familiares y profesionales de la salud. Este proyecto piloto muestra cómo la salud digital puede mejorar el tratamiento de esta enfermedad de manera efectiva. Gracias. 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 Gracias.